Tenía una inmobiliaria, yo, y rentaba yo casas para la feria y él me contacta por internet, pero desde que yo contacté yo sentí algo. Le rentó, me decía él que... ¿Cómo vuelves a amar cuando ya estás lista? Cuando ya estás lista. Me decía Carla, Lili, mientras no haya otra mujer, no va a haber otro hombre. Entonces, si tú eres una mujer que sigues en la violencia y todo eso, ¿qué es lo que vas a traer? Un hombre violento. Otro hombre violento. Entonces, yo tardé 10 años después de que muere el papá de mis hijas en sanarme, en buscarme. ¿Y llegó por tu trabajo? Sí. Y cuando él me contacta, es, oiga, señora, porque siempre fui la señora Lidia y la señora Lidia es el único que me dice Lidia. Entonces, me dice, oiga, fíjese que quiero ir a la feria, entonces, rénteme una casa. Pues, ¿cuánto quiere invertir? No, pues, tanto. No, pues, no, señor, con eso no alcanza nada. Todo era... Por mail. Ajá. Y total que les digo a mis hijas, oigan, hijas, fíjense que hay un señor de piedras negras que quiere rentar. ¿Cómo ven si le rentamos una habitación de aquí de la casa? Mamá, ni lo conoces, tú no sabes quién sea y que no sé qué. Le digo, no, pero como que se escucha que es buena persona. Le digo, miren, pero déjenles digo el plan. Le digo, con lo que él nos pague, cuando se acabe la feria, que era cuando yo terminaba de trabajar, de rentar las casas, le digo, con eso nos vamos a Puerto Vallarta. Bueno, ándale, pues. Y metieron al hombre. Ajá. Ajá, pero le digo yo, le digo, este, pero yo no me voy a salir de la casa, yo no tengo a dónde ir. Entonces me dice, este, no, sí, está bien, señora. Oiga, pero yo llego por Matehuala, que no sé qué. Le digo, no, pues si quiere yo voy por usted. En mi vida yo hacía eso con los clientes. Era la espinita. Sí, lo que traía. Y ahí voy a la salida a San Luis por el señor. Entonces, yo veo que viene uno en una camioneta con la cachucha al revés. Yo dije, se me hace que ese es el señor Armando. Llegamos a la que yo, sígame. Llegamos. Y mira, Ana, yo de verdad, este, lo veo. Y yo dije, yo me voy a casar con ese señor. Así de plano. Así. Yo no sabía si estaba casado, si estaba divorciado. Nada, yo no sabía nada de él. Pero eso es así. Vaya que las palabras son, cuando las decretas, el universo actúa a tu favor. No, Nayo, y déjame te platico que cuando estaba yo siendo en la especialidad en salud mental, nos dicen que hiciéramos una carta como si se la fuéramos a mandar al niño Dios. Pero pónganle todo. O sea, que le guste tener relaciones. Todo, todo, todo lo que quiera. Y así te llegó Armando. Así me llegó Armando. Ya sabemos que a Armando le gusta tener relaciones. ¿Cuánto tienes de casada con él? Acabamos de cumplir cinco años. Pero fíjate, su hijo más grande que Armando, después de varias ferias que iba, él cada año iba. Pero no, o sea, nada más me hablaba como que feliz Navidad, señora, feliz Día de las Madres. Nada más en fechas especiales, ¿no? Pero lo que yo hacía, Nayo, en cada abril, yo, bueno, no aventaba Shakira y Lentejuel en la casa porque Dios es grande, pero macetas y pintaba la casa. ¿Por qué iba a ir Armando? Sí, porque yo decía, este, ahí viene mi esposo de Estados Unidos. Cada año viene de Estados Unidos. O sea, yo acá, yo siempre dije que él era mi esposo. ¿Y cuánto tardaste en que...? Cinco años. O sea... Tenemos diez años de conocernos. Diez años, cinco de casado y cinco de persuasión. Sí. No, 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 él no era mi pretendiente ni nada. Pero no, pero tú sí. Ah, yo sí. Él no lo sabía. Estabas aventándole al universo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sí, sí. Y hasta que va su hijo a una feria, este, llega él, oiga, señora, pues ya vamos en camino. Entonces llega y yo, señora Armando, señora Armando. Y ya lo recibo y lo abrazo. Entonces, después Armando me platica que le dice, papá, ¿tú tienes algo que ver con la señora? Y dice, no, nada. Papá, la señora está enamorada de ti. El hijo le dijo. Claro que no, es la señora que me reenta y que sí. Lo tiene otro amigo que le dice el perro. Entonces, y va también a la feria y también él le dice, perro, la señora está enamorada de ti. O sea, le dicen perro a Armando. Sí, ellos se dicen así. El perro. Ajá. Y dice que a partir de ahí, él como que dijo, pues hasta la señora está de buen ver, nada. Es cierto. Y este, nos casamos, Nayo. O sea, de ahí empezamos una relación. Este, él ya se divorcia y entonces él ya empieza a... A cortejar. A cortejarme, sí. Y yo quería hacer todo lo que no hice la primera vez. Lo hice. Él me decía que pues nada más nos juntamos y que le digo, no. No, no, le digo, yo sí creo en el matrimonio. Y quiero casarme con un vestido que me quede. Sí. Y déjame, te digo, Nayo, que la verdad yo le agradezco a Dios y a él porque fue la boda más bonita que he tenido. O sea, un día me habla por teléfono y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, estoy hasta la madre. ¿Qué las flores? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Entonces me dice, a ver, espérame. Si no lo vas a disfrutar, detenemos esto. Yo quiero que tú disfrutes. Quiero que disfrutes que te vas a casar. Entonces, cuando él me dice eso, yo dije, a ver, ya. Relájate y vamos a disfrutar. Salí de casa de mis papás. Me dieron la bendición mi mamá y mi papá. Mi hermano es más grande. ¿Tu papá te entregó? Me entregó mi papá. Y le contraté yo a un fotógrafo y le digo, no quiero que me tomes a mí. Quiero ver las fotos o el video, pero de la cara de él, no la mía. Y nosotros decíamos que estoy enamorada o cosas así como el amor. Y los cuetes. Entonces, nos casamos y hoy los cuetes. Y ahí estamos los dos. No sé si me estás albureando o si fue una realidad. No, 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 es verdad. Ah, pues si están los cuetes y le haces así. Y luego viene con el antecedente el señor de que le gusta tener relaciones. Pues entonces no sé qué me estás diciendo. No, 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 no. Estos eran los cuetes. No que estuvieron. Ok. Este, y la verdad, hemos tenido altibajos porque no, no ha sido fácil, este, pues que él se casara con una mujer como yo, ¿no? Con toda esa historia. Y él me decía, Lidia, es que siempre estás con las manos así. Ya relájate. O sea, ya no es, ya no tienes por qué andar tanto en la chinga, este. Y déjame decirte, Nayo, que si tú estás con la persona correcta, entonces tu potencial que tú tienes para lo que veniste a este mundo, te vas a enfocar en eso. Porque no estás con las cosas mentales de que, desgastándote por la relación. Y la verdad, yo le quiero agradecer a él esa parte que, que él ha hecho, que todo esto que yo estoy haciendo con las mujeres, con los círculos de las mujeres, lo pueda hacer de una manera, este, tranquila. Este. Es que ahora sí, estás sana. Sí. Y ahora sí, lo que tú estás transmitiendo a las mujeres no es para escapar de lo que tú venías escapando. Sí. ¿Qué le vas a decir a las mujeres que ahorita nos están escuchando, que oyeron toda esta historia, que verdaderamente me tienes con el Jesús en la mano? No sé qué te voy a cantar. No. La venía bendita, porque se la canto yo a él, la venía bendita. Qué les quiero decir, Nayo, que si tú te enfocas en ti, en sanar todo eso, lo que yo te dije, o sea, venimos a aprender, pero no hay que aprender de forma tan violenta. O sea, ahorita las mujeres me llegan la que es que me quise, entonces yo no te puedo decir, no te puedo ayudar porque tengo el soporte de Carla. Yo soy terapeuta, pero ella es la psicóloga. Entonces, yo les pago las terapias cuando llegamos a los grupos, que llegan mujeres a los grupos y que no tienen posibilidades económicas, le digo, ok, te voy a regalar tres meses de tratamiento. Pero tú te vas a esforzar por llegar, por hacer la llamada y todo lo que ella te diga lo vas a hacer. Wow. Entonces, les regalo tres meses, ¿por qué, Nayo? Porque en tres meses tú ya empiezas a abrir tu mente y empiezas a ver otro panorama. Entonces, les digo, no hay justificación. Ahorita hay mil cosas como tu programa para sanarnos de nuestra mente. O sea, los invitados que tú tienes, un podcast, un libro, no es como hace 30 años que no había nada. Ahorita hablar de salud mental o de ir con el psicólogo ya es algo más normal. Y se lo digo a mi hija, la de 30 años, porque dice, hay que felicitar a los hombres porque van con el psicólogo. A lo mejor de tu edad no, hija. A lo mejor en la edad de Armando sí, sí hay que felicitarlos porque él está yendo con el psicólogo para entenderme. Y esa es una parte que hay que agradecerles a los hombres, Nayo, que vayan a por ellos. Agradecérselos, pues más bien que vayan para que no estén locos y no estén fregando a la casa. Pues sí, igualmente a las mujeres. Así es. O sea, yo creo que aquí los dos tenemos que tener una ayuda profesional. Sí. Entonces, fíjense nada más la historia. La historia tan, pero tan fuerte que nos viniste a contar, Lili, con un final feliz. Sí. La historia tan, pero tan fuerte que nos viniste a contar, Lili, con un final feliz.